Me he tenido a boca sucia Esta muchacha parece un poco derrotada Y sus ojos no me gustan nada ¿Qué significa hoy en toda esta oscuridad? Pero aquí permanezco, estaré aquí por siempre hasta que brote la luz de nuevo ¿Qué coño? Se le está yendo la olla He venido aquí porque creía que ya podría acceder a la parte de arriba a la derecha Porque teníamos una zona de las de derribar Y así es Cumbre de cristal Lo primero que observo es que por aquí no podemos salir Quería ver la zona que había arriba a la derecha Pero supongo que ese era nuestro camino de vuelta No esperaba atraparme Pero bueno, este juego nos sorprende de esta forma El mapa no existe ¿Esto es la vieja estación de Ciervocaminos? Por aquí salgo a cruces olvidados Esto debe ser el camino que hay ahí abajo marcado Ah, ya conseguí abrir esto Es que ahora ya no tengo la La marca en el mapa ¿Vale? Porque me he puesto Veréis el tamañazo de mi espada De hecho las monedas tampoco ponen a por mí Porque me he puesto el trinquet que me dieron las avispas Por ganarme su respeto Y es un aumento enorme del tamaño del aguijón Más que el otro que conseguimos de aumento del aguijón Parecen bastante indestructibles No, no de frente Sí que tiene alcance la espada Tengo que acostumbrarme ahora a coger el dinero Hasta hay otros mineros Hostias, vale Esto sí se les ha ido a la olla acá Mira la vez Creo que suelta al costar Que descanso Voy a acercarme No tengo mapa de esta zona Efectivamente es una zona distinta Quería ver qué función tenía Vamos a recuperar Ahí va Recuperado el alma aquí también Bueno, pues una nueva mecánica de zona Las plataformas que se voltean Diversión y felicidad Una distón de cristales Aquí una mariquita Aquí una mariquita Tendré que caer desde arriba Se juntan Ups Dale, eh Nos mola esta mecánica Qué rara Qué rara Qué rara Qué rara Qué rara Qué rara Esta es por la que tengo que ir La otra es la que me lleva el gusánico Lo bueno es que no tengo que pulsar hacia la pared para sujetarme Eso me permite ser mucho más preciso con el dash Venga Tendría que volver a pasar por él Y partir despistibles Vale, no lo son tanto Ah, qué mal Ya lo tenía hecho Está bien Está bien, no es tan de saber que los puedo matar si lo necesito El mapa está prácticamente cerca ya Lo que hice es por ahí arriba Qué cabrón No Estoy en la calle No lo voy a palmar Lo único que necesitaba era prestar atención a porfección ¿Dónde coño iba? Uf, bien escala de la montaña. He oído historias sobre un camino hacia la cumbre. Demasiado lejos para mí. Y no me gustan las alturas. Qué bonito. Te mataré así si es necesario, maldito. No ha caído nada del geo, pero sí he sacado un par de puntos de vida. Qué chulos. El gran peligro de la zona van a seguir siendo... Ahí va, los lanzaláseres estos. Es bueno saber que los puedes reventar. Sabes, si te están tocando mucho las pelotas. Banquete. ¡Huila! ¡Madre mía! ¿Me puedo sentarme? ¡Ah, me dio! ¡Ah, mierda! Le quería dar desde arriba. ¡Ah! Mierda, iba a decirlo, salvé. No, se ha escapado. ¡Fiu! Vale, ya sé dónde estoy exactamente. ¡Fiu! Perfecto. De ahí puedo bajar. Aquí hay una zona baja que no he visto. Ahora hay otro de esos mocos. Había uno de esos en el sitio por donde entramos. Pero aquí no quedará huevos podridos. Ah, ¿os habéis fijado? Le devolví un proyectil. No sé que se ha clavado al techo. Ah, mierda. Ahí no le he dado. Me he quedado con un paz maroto. Ese combate ha sido curioso, ¿eh? El del guardián de cristal. No lo esperaba para nada. Me ha pillado un poco tanto. En plan más que de costumbre, ya sabéis. No lo esperaba, ya sabéis. Tengo que poder llegar desde arriba. Vale, por aquí es por donde vine. El caso es que tiene que haber un acceso. Joder, qué mal estoy haciendo. ¿Qué da? Tiene que haber un acceso a la derecha. O es por donde acabo de entrar. Puede ser. Voy a volver por aquí. Bueno, espera, te voy a sentarme. Aunque sea poco mapa, hemos sacado. Vale, pues sí, para abajo a la derecha. No, 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 está cerrado. Hijo puta, con esa coraza es invulnerable. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué mierda! ¿Qué? ¡Ahhh! A ver, calma. Mira las diferentes alturas, maldita sea nada. Bueno, esta debería ser a la misma altura, pero bueno. ¿Qué cojones me ha pasado ahí? A ver si esta es a la altura normal. A ver si esta es a la altura normal. Este es el otro. Pero también da un poco más de tiempo. Qué cojones me ha pasado ahí. Hostia, eso me salvó porque el juego ha querido Tengo que ir a por el cofre Vale, eso no ha accionado Solo la puerta esta Aquí había un ascensor Mirad, había un montacargas Se han parado las mierdas estas Worth Worth Ultra Worth Nos salvamos al bichín Que puta madre Estamos conectados ya entonces Vuelve por el otro lado quizá Tira así o no No hay madre No hay mejor que dos, eh No es mala forma de subir, eh Vale, pues volvemos a... ¿Qué? ¿Qué? ¿Se aceló? ¿Qué? ¿Qué? ¿Se aceló? ¿Tiene el pensamiento? Cambio de música, luego más sereno y menos obrero, por ahí va a estar lo interesante. Por aquí hay un tram, ¿esto es parte del tranvía? Anda mira Quirrell, me acordé de su nombre, ah menuda vista, no me sorprende que hayas sobrevivido al camino por estas cavernas centelleantes. Da la sensación de ser fuerte, sospechó que serías bastante intimidante de no ser por tu corta estatura. ¿Te entristeció ver esos mineros abajo, aun haciendo una tarea sin fin? Incluso vencidos, tienen un firme propósito grabado en sus cáscaras. Se dice que la mena de cristal contiene ese tipo de energía, no tan potente como el alma que los habitantes de la ciudad empleaban, pero mucho menos letal. Es extraño haber hechos tan antiguos, me pregunto de dónde vienen mis conocimientos. Desde esta altura puedo divisarla, la luz de esa pequeña y triste ciudad. Dudo que sus habitantes puedan ni siquiera comprender la escala del mundo que nos rodea. ¿Te refieres a Boca Sucia? ¿Te refieres a Boca Sucia? Parece que es el exterior esto de ahí. Porque decía pequeña y triste ciudad. Hallownest puede ser triste, pero no es pequeña. De ahí caeré por algún motivo, en algún momento, tras algún boss. Seguramente debería bajar. No creo que tenga dos en medio. No creo que tenga dos en medio. De hecho hay menos las putas espinas. Que cabrón me ha dado. Un huevo podrido. Efectivamente. Sí. ¡Suscríbete! 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 no me gusta este sitio diario del errante mucho esfuerzo por uno de esos ahora me queda una punta en esta sala ¿os acordáis la última vez que pasó cuando fuimos por un camino tan hacia abajo? ¿habéis visto ese cuerpo enorme que tiene como un cañón en el pecho? porque en la tablilla había uno parecido ¡míralos! algo de riquea, quizá un gusanito necesito poder hacer un doble dash un doble salto y dash me ha llegado a la siguiente sección plataformera chunga no puedo reventar esos, ok no puedo reventar esos, ok madre mía no se da la vuelta creo que tardaría pero se daría la vuelta vamos a comprobarlo como está a ver cuánto tarda se tarda bastante pero como, porque no me queda más remedio oh, venga ya eso sí ha sido una caena eso sí ha sido una caena me queda un toque me queda un toque creo que voy a morir aquí voy a intentar conseguirlo, no morirme voy a coger la brújula mucho lío sin la brújula vale, tengo que ir por arriba pero a lo mejor, espérate no, por aquí no llevo hasta aquí ¿cómo podría yo llegar hasta aquí? no necesitaré algún otro tipo de salto espera un segundo bueno, iba a decir, no sea que el camino esté escondido aquí a plena vista hostia, que la lío hostia, que la lío llave del comerciante eh, adivinar el de boca sucia que no sabía donde había guardado la llave de su agacena pues ya tenemos más inventario hostia, que la lío hostia, que la lío es una altura muy rara la de la de este bordecito hostia, noto la velocidad de golpe eh casi me alcanza pero bueno, es lo que hay me refiero el alcance que el golpe rápido sobre todo si vamos a estar en una sección de plataforma en la que puede que que tenemos que alcanzar enemigos que estén en distancias raras hay que rellenar el alma lo que podamos ahhh, que mal lo hice ahhh, que mal lo hice uff, me alcanza os fijáis vale, tengo que cambiar un poco mi forma de pelear contra estos pichos básicamente darles un poco más de espacio de verdad de verdad es como tengo que matar a uno de esos que parece como si fueran robots o drones o algo para para las minas fijaos en la sutil progresión del juego sabes, aquí te meten ya las plataformas las barreras y tal para que te acostumbres en plan de esta sección ya sabes de que va pero aquí es cuando te meten los láseres cuando no hay plataformas quizás si hubiera guardado el capullo de alma para luego tendría más con la labra bueno, volvemos a estar aquí es casi cegador este sitio después de estar en la puta oscuridad ostias, que mal porque el fuego ha querido eh el suicidio de misericordia nos da un poco de alma para que nos recuperemos el suicidio de misericordia nos da un poco de alma para que nos recuperemos el suicidio de vamos a necesitar esa salud uy, que rápido a eso uy, que trampa es este suelo ostias este no está a ver he consumido corazón de cristal para propulsarme hacia delante ¿verdad? mientras estés en el suelo colgando una pared para concentrar la fuerza suelta el botón para abalanzarte al frente y poder volar por el aire pues mira, precisamente me marqué al final del capítulo anterior un par de sitios en los que pensaba que tendría que volar como el lago o alguno de los sitios de estos de espinas y a lo mejor con esto los podemos atravesar mantener el ET significa eso que ahora me puedo colgar ah, este y me quitan todos los accesos menos este ostias, que mal es un poco raro oh hijos de puta espérate, voy a tener que volver desde el otro sitio y hacerlo desde allí pero voy a tener que hacer desde más ¿no? desde más arriba oh, es que quieto en el sitio lo puedo hacer entonces no tengo que bajar, claro se le queda solo desde una pared vale, estamos de vuelta al inicio de esta sección y ahora con esto esta es la forma de enséñate que lo puedes hacer desde una pared bueno, pues se nos volvieron a abrir un montón de puertas no puedo hacer para lanzarme hacia arriba no y no me detiene el cambiar de pantalla, eh super clave me puedo parar saltando no, el camino de abajo está bloqueado por una palanca, creo al de la izquierda quizá podría ir no te interesa no me pongo a la palanca no te interesa no te interesa detrás es un poco Claro, y no puedo subir. Puede que en algún momento nos permitan hacer esto hacia arriba, porque también había una sala... Hay varias salas en las que no podíamos llegar porque necesitábamos más altura vertical de la que podíamos conseguir saltando. Esto no se nos ha despedido. Vale, me he parado por si las moscas, pero... Vale, he hecho bien aquí. Me hubiera plantado contra aquella pared y caído en los bichos. Esto va a ser una pequeña zona de entrenamiento de esa habilidad. Sí. Bueno, aquí no era necesario hacer eso. Pero ya sabéis, cuando tienes un martillo todo parece en clavos. Parece algo digno de explorar antes de proseguir. Y hay un gusanillo. Hoy en el lugar, te haria la cuenta. No puedes seguir con el maldito. No puedes seguir con el pared. No puedes ir por aquí. No puedes ir por aquí. No puedes ir por aquí. No, no puedes ir por aquí. Y hay un gran est terminado. Hijo de puta Nos han hecho un mímico de los putos gusanitos Ya hacía yo que era raro Que hubiera algo detrás de un gusanito Y que ese gusanito Estuviera tan poco secreto Ahora vamos a desconfiar de este Pero este es el de verdad Solo Dark Souls sería tan cruel De esconderte una puta detrás de otra putada Puede que este el juego Lo haga un poco más adelante Es para ir al gusano grande Y decirle señor voy a dejar de rescatar Sus hijos porque hay un monstruo Que ha empezado a disfrazarse de ellos Para comerme Oh yeah Una góndola La vida es una góndola Góndola Conozco la salida ¿Es el cementerio? ¡Ah! ¡Qué de puta madre! Espera, espera ¿Qué cabrón? ¿Es de un solo camino? Su puta madre No puedo volver hasta allí Por los medios convencionales Tendría que bajar E irme hacia la izquierda Vamos a ver si esta moza Ha escrito algo nuevo En su fanfiction Digo diario Parece que sí Mucho tiempo habían estado separados Y la aldea Antaño tan cálida Se había enfriado La doncella se encontró Con la fuente de ese dolor Se aferraba ferozmente A su solitaria coraza Y de repente Como si sintiera Su trágico estado El salvador volvió A parecer resplandeciente Ante ella Bajo los brillantes cuernos Los ojos azabache Se humedecían Una mirada Que solo pertenecía A la doncella Que tanto había anhelado Y deseado Es por cuando me senté En el banco Junto a ella seguro Su salvador se acercó Y se sentó a su lado Completamente tranquilo En ese momento Sin aliento No había necesidad de palabras De pronto la doncella Sintió que le apretaba La coraza Sus garras se curvaron No se cruzaron miradas No se tocaron garras Simplemente amor Compartido en silencio Juntos Madre mía Esta muchacha Espera, espera, espera Espera, espera Que ya no solo tiene el peluche Mirad ese pedazo De póster Es nuestra primera fan Tenemos fanart Hay fanart De Hollow Knight En Hollow Knight Como de canon Lo vuelve eso Hola moza He venido a actualizar mi mapa Madagula ¿Te va bien con tus aventuras abajo? Pues yo tuve mi propia aventura Mientras no estabas No he salido al cementerio del pueblo Pero pensé en ir Y visitar la tumba De una vieja amiga Mientras caminaba Entre las lápidas Escuché una extraña canción Que provenía de cerca Una canción extremadamente siniestra Miré por todos los lados Buscando la fuente Entonces vi dos brillantes Horripilantes Y gigantescos ojos Mirándome desde una cueva oscura Hice como que no había escuchado la voz Ni visto los ojos Y me escabullí de vuelta a la ciudad Mi amiga tendrá que esperar algo más Para que la visite Va a ser una aventura Vamos a abrir el inventario De este colega ¿Qué tienes ahí? Repámpanos La llave de mi alacena Pensé que la había perdido Y efectivamente la habías perdido Por casualidad la encontraste En las viejas minas Qué curioso No tengo ni idea De cómo ha acabado En un lugar tan remoto Ha sido muy honesto Por tu parte devolvérmela Muy amable Y ahora que puedo abrirme a la cena Puedo venderte algunos objetos extraños Que han estado acumulando polvo Pueden estar un poco deteriorados Por el tiempo Pero aún conservan todo su valor Son objetos valiosísimos Echa un vistazo Un descuento Cabrón Fragmento de máscara De vasija de alma Llave elegante Un explorador encontró esta elegante llave Flotando en los canales de la ciudad Muy por debajo de nosotros No la he limpiado Duro golpe Disfruta satisando a tus enemigos Con ese guijón tuyo Si te equipas con este amuleto Podrás hacer que salten aún más Por los aires con cada golpe Maestro de sprints ¿Te gusta? Es una adicción reciente a mi colección Algo muy bello ¿No es así? Sujetarlo te permite correr Muy rápido y sin descanso Como si fueses joven otra vez O algo así me han dicho Qué nice No sé qué llevarme Porque no tengo dinero para todo No voy a llevar estas Porque para esta todavía me faltan dos Creo Y para esta me faltan No sé si dos o tres La llave si la he encontrado por los canales Y yo quiero bajar para allá pronto Me la debería llevar Y supongo que lo siguiente que me llevaré Será la última No la del duro golpe Sino la de sprints Para explorar más rápidamente En caso de que decida equiparla Porque tampoco tengo mucho espacio Hola bonita Vamos a ver Aquí está El maestro de las embestidas Y el maestro de sprints A mitad de velocidad Correr Tiene que escribir el daño A adelantar al rival Esto es para correr Y esto es para investir Correr más rápido A ver Echa correr Mola La góndola sí que está aquí Uf, qué bien A lo mejor es que Golpeé la góndola Sin querer O algo Entonces el asunto es Sí, quiero ir arriba Es un poco In extremis Eso Ahí va Paso de frenada Bueno, si por aquí no era Tengo que Si es por este lado Ahí no puedo subir O no diré ahí No puedo subir Diré No sé cómo subir A lo mejor resulta Que sí que puedo ¿Qué es eso? Chachos ¿Qué es eso? Ah, bueno Si te da el dinero No viene Estoy viendo De izquierda Cosa que salga Voy a matarlo siempre hay que aumentar las notas del diario del cazador aunque luego cuando nos vayamos ya quedando sin serie probablemente habrá que hacer un alto en algún punto para completar aquí ya había visto lo visible sí, porque no puedo subir por ahí y no voy a poder subir por el lado de la derecha bueno, no hay más que por bien no, venga, he completado las notas del cazador respecto de otro bicho más la verdad es que no sé exactamente dónde quiero ir ahora así que creo que lo que voy a hacer es dejarlo por hoy a lo mejor este episodio ha sido un poco más corto, no lo sé porque a diferencia de casi siempre no estoy midiendo el tiempo creo que lo más probable de hecho es que se quede más corto que la mayoría pero aún así lo voy a dejar por aquí y nos veremos en el próximo episodio de Hollow Knight allá donde haya decidido continuar la aventura hasta entonces, chao y nos vemos en el próximo episodio de Hollow Knight